La Policía Nacional durante el fin de semana recuperó la pistola Maca Tavos, número de serie TWA 32.232, calibre 9 milímetro, y esta pues le había sido su traída al señor Eddie Luis Carleja Rivas, de 43 años de edad. La pistola fue recuperada en poder de José Adam Pifá Acevedo, alias Bullido, residente de la calle principal Sin Número, sector Los Rodríguez, en Mocha, quien al ser gestionado, verdaderamente, admitió el hecho de que había sido traído dicha pistola en fecha 30 del mes 11, mes pasado. Esta pistola fue recuperada mediante orden de arresto emitida por las autoridades competentes. La policía, pues directamente, tuvo a José Antonio Pifá, y lo puso a disposición de la justicia para que sean los detenidos y morales sonidos de ellos. El otro hecho que ocurrió fue la herida que recibiera Manuel Benvenido Núñez Paudino, de 25 años de edad, presidente de la calle principal Sin Número de la Dura, Mocha, quien presenta herida de arma de fuego en miembros inferiores y herida en fémur derecho, herida en pierna derecha e izquierda. Esta, pues, fue, fue, fue vocacionada por Dictico, por un local Dictico, y Sordo, Dico y Rudy. Entonces, pues, estaban a bordo de dos motocicletas, de datos ignorados, sin medir, sin medir palabras. Le propinaron la herida que presentan, según este, eh, habían tenido problemas por una mujer. Este hecho está siendo investigado por la autoridad competente para dar con estas personas, ya que lo mismo ha sido identificado. La policía hace un llamado y se presenten lo antes posible para esclarecer dicho hecho. Estas son las informaciones que tenemos en la Policía Nacional durante el fin de semana. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.